Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro también os recordamos que tenemos la madre narcisista, el contacto cero y la técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o 10 dólares y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24 arroba gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. La conducta posesiva o controladora surge de la inseguridad de uno de los miembros de la pareja. Aparece por el temor a perder al ser querido. Normalmente estas conductas se originan en el individuo debido a experiencias traumáticas que se sufren en la infancia o a relaciones fallidas con otras parejas. El control que ejercen estas parejas posesivas puede ser muy evidente pero también en muchas ocasiones puede ser un control sutil y sigiloso. En este vídeo voy a dar 10 claves que te permitirán saber si tu pareja es posesiva y controladora. Como en otros casos o en otros temas de los que hemos hablado en la medida en que se cumplan más o menos de estas claves indicarán un mayor o menor grado de control. No está de más indicar que no existe una diferencia por el género de la pareja ya que las conductas posesivas se dan tanto en hombres como en mujeres y en proporciones muy similares. Muchas veces por el lenguaje utilizamos género masculino o género femenino pero en realidad nos referimos a los dos indistintamente. En este caso vamos a tratar de hablar de la forma más neutra posible. Aquí te presento 10 conductas que te harán saber que tienes una pareja posesiva y controladora. Número 1. Tu pareja es celosa. No le gusta que te arregles porque interpreta que lo haces para gustar a otra persona. No le gusta que hagas actividades individuales sin su presencia. Tu pareja te ridiculiza o menosprecia frente a otras personas para ocultar tu encanto. Te pregunta constantemente sobre tus compañeros, sobre tu trabajo, sobre tus amigos, sobre tu familia. Quieres saber de tus actividades y trata de pillarte en algún error. Segundo punto. Tu pareja es controladora. Te has dado cuenta que revisa tu ropa esperando encontrar algo inconveniente. Presta atención cuando recibes llamadas telefónicas y después te interroga acerca de la llamada. Cuando tiene oportunidad revisa tu teléfono, tu cartera o tu bolso. Controla tus horarios y cuando se produce algún retraso o desajuste te hace preguntas insistentes para saber por qué se ha producido. Número 3. Tu pareja te aísla. Has notado que cada vez que comentas que vas a reunirte con tus compañeros o con tus amigos a tu pareja le parece mal. Y presiona para que no los veas. También considera que tu familia interviene demasiado en vuestra relación y que es mejor coger un poco de distancia con ellos. Si te reúnes con tus compañeros de trabajo no le gusta y te presiona para que dejes esas reuniones aunque sean temas laborales. Y sí, insiste en salir contigo siempre que tú lo haces. Cuarto punto. Tu pareja desconfía de ti. Te interroga constantemente por todo. Quieres saber qué haces, a qué hora sales y por qué. No cree tus respuestas y eso crea fuertes tensiones. Quinto punto. Tu pareja te hace chantaje emocional. El chantaje emocional tiene diferentes características. El autocastigo. Si me dejas me mato. El castigo. Si no haces esto no te extrañe que cualquier día coja mis cosas y me vaya. El silencio. Cuando no cedes a lo que quiere no te habla hasta que lo consigue. El victimismo. Te vas con tus amigos y me dejas aquí solo. Es que ya no me quieres. La culpa. Te hace sentir culpable de sus comportamientos. Si me enfado es porque tú me provocas. Este punto del chantaje emocional es muy amplio. Así que en una próxima ocasión vamos a tratarlo en un vídeo específico referido al chantaje emocional y cómo hacerle frente. Sexto punto. Tu pareja es egoísta. Tu pareja siempre quiere imponer sus opiniones. No se esfuerza en hacer nada y espera que seas tú quien lo haga. Nunca quiere comprometerse en nada pero sí quiere que tú lo hagas. Séptimo punto. Tu pareja no respeta tu intimidad. Es normal que aunque vivamos en pareja tengamos nuestra parte íntima y privada y que sólo mostremos de esa parte lo que nosotros deseemos. Tu pareja no lo entiende y quiere saber todo lo que hablas con tus amigos, tu familia, con tus compañeros de trabajo. Trata de condicionar tus opiniones y tus gustos. Lo sorprendes espiándote, revisando tus papeles personales, consultando tus llamadas de teléfono. Número 8. Tu pareja sufre ataques de ira. No es capaz de controlar su... No es capaz de controlar su carácter cuando está contigo. Sin embargo, esto no lo ocurre cuando está con otras personas. En esos casos, su conducta es normal y rara vez pierde los nervios. Noveno. Tu pareja intenta cambiar tu personalidad. Constantemente te hace ver lo que no le gusta de ti y trata de que cambies de forma de ser. De una forma indirecta, o a veces también directa, te hace ver que si tú cambias de forma de ser, si te adaptas a sus gustos, él te va a querer más y la relación va a funcionar mejor. Y décimo y último. Tu pareja siente pánico al abandono. Aunque no te lo haya manifestado, te das cuenta que tiene un miedo muy grande a que lo puedas abandonar. A veces este miedo se aprecia en el chantaje emocional que hemos citado anteriormente, con frases del estilo, si me dejas, me mato. O peor aún, si me dejas, te mato. Es importante saber si estamos en una relación de posesión con nuestra pareja. O también si somos nosotros los que tratamos de controlarle. En cualquier caso, el conocimiento del problema es el primer paso para su solución. En un próximo vídeo hablaremos de cómo enfrentar estas situaciones de parejas posesivas y controladoras. Si lo deseas, puedes aportar tu opinión o tu experiencia. En los comentarios de este vídeo o también en mi correo personal antoniodevicente24 arroba gmail.com. Este es un espacio colaborativo y os agradezco muy fervientemente vuestras opiniones y experiencias, ya que me permiten personalizar y enfocar adecuadamente cada tema. No tengáis miedo de expresar vuestras opiniones, ya que nos ayudan a enriquecernos a todos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes compartirlo en tus redes sociales y hacerselo llegar a tus amigos y conocidos. Si deseas suscribirte, puedes hacerlo en la parte inferior del vídeo. También puedes activar la campanita para recibir aviso de nuevos vídeos. Muchas gracias a todos.